Ante el lanzamiento de la jornada Fiestas Patrias 2022, comerciantes del Mercado Roberto Güembes ya se encuentran preparándose para ofrecerle a la población nicaragüense uniformes, zapatos, bandas, boinas, entre otros productos alusivos a las fiestas patrias. Bueno, sí, a nosotros aquí en el Mercado Roberto Güembes, especialmente en tienda Rodríguez Rodríguez, nosotros ya estamos, bueno, año con año nosotros trabajamos lo que es la temporada de los desfiles, de los desfiles, ¿verdad? Ya nos preparamos con los uniformes, con las bandas, los guantes, las corbatas, las boinas, todo eso ya nosotros ya los tenemos aquí, ya los estamos exhibiendo, ya a partir de este fin de semana nosotros comenzamos a tener este movimiento. Los precios de estos productos varían por talla, estilo y calidad. Bueno, los precios varían conforme a los tamaños, ¿verdad? Tenemos las boinas a 120, las bandas de 100, la bordada a 150, entonces dependiendo de la calidad que el padre de familia quiere, así va a variar el precio. Pero sí los precios los mantenemos relativamente los mismos como el año pasado. Pero, ¿qué deben de tomar en cuenta los padres de familia al realizar este tipo de compras? ¿Qué es lo más recomendable para los padres de familia? Hombre, que si, porque el problema es, hay veces es de que el hijo le exige al padre, tal vez los zapatos están buenos, pero el chaval lo quiere ir con un par de zapatos nuevos. Como ve, que muchos de los estudiantes que llegan, de sus amiguitos, llegan con zapatos nuevos, él quiere zapatos nuevos también. Entonces aquí, si el zapato está bueno, que lo manden a lustrar y que se vayan con eso. Porque aquí, el Ministerio de Educación no le estás exigiendo que tienen que llegar con uniformes nuevos. Hombre, si tienen un uniforme que está bueno, que se lo laven bien, que le echen clorito. Ahora, ni azul lo usan para lavar, ¿se acorda que hay pelotitas de azul para dejar bonita la ropa? Entonces, hay que arreglársela bien y mandarlo con eso para evitar estos gastos. Ah, si el uniforme prácticamente está con hoyo y eso no sirve, pues entonces hay que comprarle a ese que le hace falta. La jornada de Fiestas Patrias arrancó desde el pasado 13 de agosto. Cada día, los centros educativos realizarán recorridos con sus bandas, gimnasia, excelencia académica, entre otras participaciones. Con imágenes de Luis Mora, para el Noticiero Telenorte, les informó Teresa Reyes.